En los intrincados callejones de La Habana, donde el pasado histórico se cruzaba con el presente vibrante, se tejía una historia de amor y secretos. Esta narrativa revela la sorprendente conexión entre dos hermanos, Raúl y Fidel Castro, quienes habían seguido trayectorias diferentes dentro del corazón de Cuba. A medida que la historia avanzaba, personajes adicionales surgían para agregar profundidad a la trama. Raúl, quien ascendió al rango de general jefe del ejército y estaba comprometido con la revolución, ocultaba bajo su fachada de autoridad un deseo profundo de liberación y pasión. Una mirada a los tubos de acero en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias encendió una chispa de anhelo en su interior femenino. Roberto, un joven escolta de 19 años, ingresó en la vida de Raúl durante una visita al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Un intercambio de miradas cautivadoras entre ellos desafió las convenciones y despertó un vínculo intenso. A pesar de sus roles aparentemente distintos, los destinos de ambos se entrelazaron en un juego de pasiones y misterios, Raúl hacia el papel de hembra en la relación. Mientras el romance entre Raúl y Roberto florecía, otros personajes emergían en la trama. Talía, la amante de Raúl, comenzó a percibir el cambio en el comportamiento de su benefactor, lo que le impulsó a descubrir el misterio detrás de su actitud. Además, María, la cocinera del Ministerio, veía en Raúl un conflicto interior similar al que ella había experimentado, cuando lo sorprendió besando en la boca a Roberto en un rincón del comedor. A medida que el romance avanzaba en las sombras de la Habana, los lazos entre los personajes se fortalecían y los secretos se entrelazaban. Vilma, la esposa de Raúl, comenzaba a notar la creciente distancia entre ellos. Sus sospechas la llevaban a investigar, desentrañando la verdad que amenazaba con destruir la vida que había construido. En medio de esta trama compleja, surgía un personaje singular, Raúl Guillermo, alias el Cangrejo, nieto de Raúl. Aunque parecía un detalle menor, este Cangrejo representaba la dualidad en la vida de Raúl, quien luchaba entre cumplir sus deberes y seguir sus deseos personales, y su nieto lo seguía a todas partes dificultando su romance pajaresco. Detrás de la fachada de liderazgo ejemplar, Raúl estaba envuelto en el tráfico de drogas, manteniendo sus actividades en secreto incluso de su hermano Fidel, quien ostentaba el cargo de presidente de Cuba. Estos secretos oscuros amenazaban con desmoronar todo lo que Raúl había construido, mientras su relación con Roberto continuaba intensificándose, al punto de regalarle una casa en Miramar a su amado. La tensión alcanzaba su clímax en una elegante fiesta en el Palacio de la Revolución. Las emociones reprimidas y los secretos finalmente emergían, dejando a los personajes confrontando sus verdades más profundas. Un giro inesperado revelaba que el hijo de Raúl había intentado suicidarse debido a la presión de vivir a la sombra de su padre y los oscuros secretos que acechaban su familia. Descubrió a su padre Raúl Castro Ruz en el baño con su escolta, el teniente Roberto. A medida que las verdades emergían y las emociones estallaban, los destinos de los personajes colisionaban, llevándolos a enfrentar sus deseos y arrepentimientos. Las consecuencias de sus acciones finalmente se manifestaban, forzando a los personajes a enfrentar sus propias realidades. La muerte de Vilma, la esposa de Raúl, marcaba un punto crucial en la historia, obligando a Raúl a mirar hacia su interior y buscar la anhelada libertad sexual, manteniendo un trío idílico con Talia y Roberto dentro de la misma casa. A medida que la historia se aproximaba a su conclusión, la redención comenzaba a brillar en el horizonte. Raúl, Roberto y los demás personajes tomaban decisiones que desafiaban sus propios límites y los acercaban a la sanación. A lo largo de esta intensa narrativa, los lazos entre los personajes, la revelación de secretos oscuros y la búsqueda de amor y reconciliación tejían un tapiz emocional que superaba las convenciones sociales y las expectativas. Actualmente Raúl sigue con Roberto, pero lo engaña con muchachitos del servicio militar que hacen guardia en las postas del Palacio de la Revolución, en La Habana, Cuba.